Empiezan los recortes a brigadistas de la marea roja, ya salieron 300 y el resto se programará gradualmente. Según el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, quien expresó que en la primera quincena de este mes de julio serán dados de baja los empleados bajo el concepto de honorarios. De acuerdo al presidente municipal, los recortes a la nómina van a seguir y el lunes, en forma coordinada con los directores generales y las áreas de recursos humanos, harán otra evaluación para programar los movimientos a la nómina en las quincenas siguientes.